La sección 22 de la CENTE suspendió indefinidamente la mesa de negociación con el gobierno del Estado por no obtener respuestas a sus demandas. Fernando David, nuevo secretario del Estehuapo, llamó al rector Eduardo Bautista a entablar una mesa de diálogo para destrabar el conflicto de la máxima casa de estudios. Concejales del municipio de Oaxaca de Juárez demandaron al gobierno del Estado y a la Sevistra deje de otorgar concesiones sin hacer un estudio técnico de vialidad. Comuneros de Santa María Tonameca denunciaron al comisariado de bienes comunales por falsificar firmas para proyectos de la laguna de Chacahua. La UAPU imparte un curso de regularización para estudiantes de derecho impartido por el Cuerpo Académico Jurisprudencia.